En Zahoma, en la sierra, a un joven le dan con una manopla en la cara. ¡Miren la carita! ¿Quién lo entrevistó? Que le miren la carita, el toletero, Rafael Aventura, conversó con él. Que le miren la carita. Veamos. Explícame, hermano, la forma que estos muchachos fueron agredidos con esta manopla. Esto fue en el liceo de Vilio Prudón, en Rubio Sajó, en San Salamata. Después que lo despacharon afuera de la escuela. Tuve un problema ahí, otro compañero de estudiantes. ¿Entre estudiantes fue pleito? Sí, entre estudiantes ahí se unió. ¿Y por qué vino ese pleito, ese problema? Cosa de muchachos de ellos, abran ellos. Sí, y según digo que fue como una manopla porque hubo un interno, ahí están las fotos y las pruebas. ¿O sabes que eso fue después de los despachanos de la escuela? Sí, de la escuela. ¿Cuántos jóvenes fueron agredidos con esa manopla? Dos, dos. ¿Dos jóvenes? Ajá. ¿Y el estado de ellos cuál era? Uno estaba inconsciente y despertó fue anoche. ¿Cuántos días duró? Ayer y hoy, porque le dieron de alta. ¿Entre cuántos años y la edad de ellos? La 14 y 15. ¿Y el que lo agredió a ellos? ¿Qué edad tiene? Son menores también. ¿Son menores toditos? Sí, sí. ¿En qué lugar de allá de San Salamata fue? El Rubio. ¿El Rubio Sajó de la Mata? Ajá. ¿El nombre, tío, cuál es? Manuel. ¿Quién tú eres de ellos, Manuel, de los muchachos agredidos? Primo de ellos. ¿Usted es el primo de ellos? Ajá. Está bien, hermano. Muchas gracias. Ok. Bien. Noticias.